¡Suscríbete al canal! ¡Descubire! ¡No, no, no! Vení a este, vení a este. ¡Vení a este! y abrí los oído. ¿Piensas con los oído? Para 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 hace tres tres sesenta. Hech jijiji Jiji Kiki y ti 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 60 ti 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 para que quieres que gaste 60? para multiplicar 720 rodeo 900 rodeo 1080 cambio de giro, vuelta de lujo cambio con giro calavera nooo cambio de giro en cementerio, vuelta independiente todavía sigamos el juego no la cagues, no la cagues, no te choques contra algo espera, ¿no es lo mismo todavía? está sumando punto nooo no, no perdimos todavía pero perdimos el coso, el combo no si, si se reinicio cuando tocaste el suelo yo lo sigo teniendo boludo ¿en serio? si, tengo 6 millones 519 mil no, que pro y sigue sumando pero ya fue, así podemos aguantar tranquilamente toda la partida eh ají voy a dejar aventar uno pará, 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 estamos cuidando yo tenés que bajar tenés que bajar no no, 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 no ¡NO! 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 Llegame la zona boludo no tengo vendas ¿Qué hiciste? ¡NO! ¡JODEME! ¡Nos salimos de los límites del mapa! Uy, esto se va a poner feo a mí me quedan pocos segundos ¿qué hago? No, no apuntes para el otro lado Si ya fuera a mí Ah, bueno Vos te entrenás ¿Qué hiciste? ¿Saltaste? Ego me va muy a mi cuenta Alto luz teníamos ¿Cuánto tardaste? ¡Gracias!